En este momento hay que encertar un tablero de Pinterest aquí en nuestro blog, para lo cual nosotros vamos a ir aquí en el mismo post, vamos a abrir la herramienta del Pinterest, que es para desarrolladores, en la cual nosotros vamos a generar nuestro enlace. También es necesario que tengamos nuestro tablero de Pinterest abierto. Una vez que lo tenemos abierto, vamos a copiar este URL que lo tenemos en la parte superior. Y en la parte de aquí de la herramienta que se abrió, verificamos que esté seleccionado tablero o board en inglés, dependiendo de cómo nos salga el sitio. Aquí lo vamos a pegar al URL que copiamos, y aquí lo vamos a seleccionar en qué forma queremos que lo vea. Y aquí se nos va a ir presentando una vista breve, por ejemplo, si yo le cambio barra lateral, ella me cambia el modelo de cómo se va a visualizar. Este para un encabezado, en este caso yo voy a crear un cuadrado. Una vez que yo tengo esta parte, aquí tenemos dos fragmentos de código. Estos los vamos a pegar en nuestro web. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo aquí. Vamos a agregar el código. Una vez que hemos registrado esta herramienta, nos dice que damos clic para poder editarlo. Clic, editamos la herramienta, borramos el texto que viene por defecto, y nos regresamos a la herramienta que teníamos de ese error. Copiamos primeramente esta frase, o este fragmento de código, como le podamos entender de la mejor manera. Y lo pegamos aquí, damos clic en Enter, y volvemos por lo siguiente. Y ya, ya vemos ahí el primero, volvemos a pegar el siguiente. Y una vez que está esto, damos clic en nuestra parte. Aquí automáticamente con eso ya nos genera nuestro tablet. Ahora nosotros aquí le podemos ubicar. Dentro de los atributos de la herramienta, le podemos ir poniendo para verlo, para visualizarlo nosotros. Y aquí está centrado, o si queremos de lado, lo podemos dejar así como está. Aquí está, centrado. Ahora que se nos centra el objeto en la mitad de la pantalla. Esto sería el proceso que vamos a realizar para visualizarlo nosotros. Aquí también depende de la velocidad del internet, para que se pueda visualizar el texto, y de ahí actualizaríamos el post. Y con este, si yo me voy a cambiar páginas, y actualizaríamos. Y actualizaríamos. Vamos a poner un problemita con el chat, no se está trabajando bien. Y actualizaríamos el texto, no se está trabajando bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!